Ya tiene Rivero, se durmieron, increíble, viene para Silbera y puede estar, viene Silbera, al arco está, gol. Acababa de pasar el mejor momento de Banfield en el partido, había salvado una vez el travesaño, otra vez Saja. Y en ese instante, con lo que significa en el ánimo colectivo de San Lorenzo, esto. El tiro libre, Salvaterra que la deja corta, se anticipa la acción con mucha intuición. Rivero, que después pone un pase perfecto, Rivero es ya con esto el mejor jugador de San Lorenzo. Y Silbera define muy bien, cruzando su remate. Santiago, entregó Gercegui, buena para el burrito Rivero, esperando al Pocho de la Besi. Míralo al Pocho, la tira a la Besi, a marcar, vería Esteban, es más rápido al Pocho, más rápido al Pocho. Y la Besi, llega a la Besi, se levanta, presiona, gana a la Besi, lo cruzaba, gana la Arza, bien por la Besi, que bien la hizo, defina, que es un golazo, va, está Silbera, gol. Gol. Gol de San Lorenzo, le hizo todo el Pocho, defina a Silbera, en cuatro minutos de este segundo tiempo, San Lorenzo, le gana Banfield 2 a 0. Otra vez para Javier Sanguinetti, tiene que sacar de la vuelta, ya la tira hacia adelante a la mitad de la cancha, venía para Grisigno, viene para Pocho, la Silva, en cara a Silva, y viene Banfield ahora. Irán Morales, no, va Andrisi, Andrisi metiendo sobre el área, ahhh, gol, 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 el Banfield descontando, aparece Galarza peinando la pelota, en 26 minutos de este segundo tiempo se pone atractivo al final del partido, ahora San Lorenzo gana 2 a 1. San Lorenzo, San Lorenzo había conseguido la ventaja en el mejor momento de Banfield, y ahora consigue este descuento, esperanzador Banfield en el mejor momento de San Lorenzo.